Partamos por el inicio El juego tiene Esta aparición de personajes Como se llama anteriores Quizás por la única excepción de Doreal Del Undertale Es un vómito Realmente No No está contextualizado Y como dicen algunos comentaristas Por ahí En algunos videos de Youtube Deltarune parece ser más Alternative Undertale Que son estos Juegos alternativos de Undertale Que hacen fans Parecen ser una fanfiction De Undertale Deltarune Antes que una secuela del mismo Y eso es lo Eso yo creo que Es lo que lo aleja más de Undertale El mismo hecho Que Forzadamente Esté tratando de Introducir De estos personajes Que Están totalmente Fuera de contexto Y en unas situaciones que Son unas bromas Así decirlo Esto a mi me llamó mucho la atención Este Por muy sutil que El hecho de que Doreal Te llevara a ti Chris Como el que eres Como su hijo adoptivo En auto A la escuela O sea Yo sé que Toby Fox Está viviendo un periodo De acomodación O sea Claramente Ahora tiene un trabajo Estable Con mucho más dinero Que antes Claramente ganó Al menos Un millón de dólares Vendiendo Undertale Y ya no Pero De verdad ¿Crees ¿Crees Toby Fox Que Le va a seguir dando Ese aspecto Tan especial Que tiene Undertale Haciendo de que Toriel Maneje un auto Es Muy llamativo Pero esto De la escuela Con escritorio Con computadores Podríamos decir Hasta con científicos Aunque no sabemos Quien es exactamente Alfi En esta realidad Con lockers Es Tremendamente Estadounidense O sea Yo Acabo de Incribirme En un doctorado En Argentina Y No tengo lockers Le pregunté A mi profesor Si podía tener Algún lockers En alguna parte Para dejar cosas Porque tengo que Viajar a Argentina Cada cierto tiempo Y No Esa Demuestra Que Y no solamente O sea No solamente Este aspecto material Sino que Estos personajes Son estereotipos Estadounidenses Entonces Deja Por darle un aspecto Más adolescente A un juego Lo categoriza Dentro de una adolescencia Súper específica Un mundo Que es primer mundista Y no lo digo Con resentimiento Para nada No Lo digo porque Simplemente Se denota Cae Ese aspecto De universalidad Ese aspecto Que tiene De fábula Undertale Y aquí Quiero hacer Enfasis En esto La fábula Según Wikipedia La fábula Es una comprensión Literaria Narrativa breve Generalmente En prosa Un verso En la que Los personajes Principales Son animales O cosas Inanimadas Que presentan Características Humanas La fábula Tiene la intención Y la Redacción Didáctica De carácter Ético Y universal Que casi siempre Aparece En la parte Final De esta misma Y raramente Desde el principio Proporcionando Una enseñanza Moral Útil O útil Lo conocido Generalmente Como moraleja O Adfabulación Hasta ahí Estamos bien Con lo que Es una fábula Si me pretenden Seguir En esto Es por Es que Undertale Se configura Como fábula Tiene este carácter De universalidad De mensajes Moralista Por así decirlo Construido Como Podría decirse Una fábula Una fábula Postmoderna Muy parecido A la forma A la estructura Literaria Que tiene Un poco Hora de aventuras Que es esto De que Es No quiero Extender mucho En Undertale Pero Claramente Deltadurro No tiene No tiene Expresión De ser una fábula Al menos Este mundo Que Pareciera Estar dentro De una posibilidad Un Alternative Undertale Como una fanfiction De Undertale Eso sí Siendo justos Esto empieza a cambiar Y es en ese momento En que Entra Por así decirlo A este mundo oscuro Entra En un mundo oscuro Con tu compañero De curso Y Y te pierdes Así como Como Alicia O Claro Como Alicia Persiguiendo el conejo Y ahí Empieza a ser Más Fábula Empieza De hecho Diría que Están Fábula Se parece mucho A la Estrategia No A la estructura Que tiene El Final Fantasy 3 Que Que habla Del lado oscuro Y del lado De la luz Y que en realidad Ninguno de los dos Es malo O bueno Para el Final Fantasy 3 Que uno De los Final Fantasy Más interesantes Que hay Porque Básicamente Final Fantasy 3 Que fue hecho En el contexto De la Guerra Fría Está siendo un poco Como un Como un avís De tolerancia Por así decirlo Hacia Un mundo Que es polarizado Bueno Tardía Guerra Fría Incluso ya Terminándola Bueno Discutiblemente Porque la Guerra Fría Realmente terminó En 1985 Con la reforma La prehistórica Y la La snob Pero Final Fantasy 3 Está haciendo ver De que el lado oscuro Y el lado Y la luz No seriamente Representan El bien y el mal Y un exceso De la luz Y un exceso De la oscuridad Puede llevar A un desbalance En el mundo Entonces claro Este balance natural Que tiene el mundo Entre luz y oscuridad Es una visión Por así decirlo Muy griega Muy ptolomeica De un De un mundo También muy Del yin Y el yang Se rompe Y Como se llama Si se rompe El mundo Pierde su Su balance Básicamente Aquí estamos viendo Algo muy parecido Yo creo que Cuando se llega A este mundo oscuro Se pone mucho más Fábulo O sea Fabuloso Mucho más fábula Este videojuego Y mucho más Mucho más cercano Lo que Undertale Pero su conexión Interesantemente Su conexión No está No está En la En la En Toriel O en Sans O en Como se llama En todos estos personajes Que aparecen Vomitados en este pueblo Básicamente Sino que En Una historia Que supuestamente No tiene ninguna relación O sea Hasta ahora No se ha demostrado Ninguna relación Porque este es solamente El primer capítulo Y No solamente eso Y Por eso quiero rescatar Algo Me parece muy interesante La introducción De nuevas mecánicas Que son más interactivas Que son como El paso Evolutivo Lógico Podríamos decir Desde Undertale A Deltarune O sea De Uno Undertale Dos Se siente Más Super Nintendo También es muy interesante La dinámica Que tienen La dinámica De grupo Que nunca logra Ningún Final Fantasy O ningún RPG Que este grupo Básicamente Tú caminas Y hablas con ellos Eso Es Realmente Un gran avance En la manera En la narratividad De De un RPG O sea Realmente Toby Fox En este sentido Está revolucionando El RPG De grupos Ya no solamente Revolucionó De cierta manera Con Undertale Ahora está Revolucionando La manera Esta dinámica Que tienen Estos tres personajes La leyenda La leyenda Me referiría A ella Como Muy extensa Extraña Yo la haría Más corta Pero bueno No es como No No es como La de Undertale Claramente Pero O sea La leyenda Inicial Lo compone Una Por así decirlo Una fábula Lo que le da Un aspecto Muy De fábula O sea Este mundo Oscuro Está mucho Mejor Construido O sea Esto Claro De esto De pasar De que el héroe Pasa A un mundo Que está Detrás del Clóset Como en Narnia O como en Le hice el El país de la Maravilla El problema Es de que Ese mundo Externo Está mal hecho Está hecho Desde otro Mundo Fantástico Entonces Se nota Irreal Y se nota Además Es una broma De Undertale Pero Este mundo Oscuro Es mucho Más interesante Y ahora No No me gustaría Tanto Me gustaría Profundizar un poco En la mecánica De las batallas La mecánica De las batallas Es Muy O sea Yo diría Que es muy Parecía A un modo Como Pseudo Super Nintendo De RPG Como Entre Mario RPG Y Final Fantasy 7 Pero Claro Con este aspecto Que Tan Tan Claro De evadir Y de cosas De Que tan Undertale Que te muestra Este cuadro De diálogo Que De ataque Que Agrega O sea Le agrega Algo Muy Muy Interesante A La mecánica De batalla Que es muy Propia De Undertale Pero Es muy Interesante Como Como se Maneja El grupo Y como Es el Como tú Lideras El grupo Y claro Genera esto De El acto Siento que Quizás Se retrocedió Un poco En En el Sentido En el Sentido de que Había Una Especie De Como De Algoritmo Para Solucionar A cada Cada Uno Que era Diferente Acá Es como Que Un poquito Es un Se vuelve Un poquito Obvio Y un poquito Fácil Quizás Porque solamente Es el primer Capítulo Pero No tiene Lo interesante Eso sí Es que Este Sistema Que lo maneja Principalmente El personaje Principal Cris Lo otro Simplemente Acatan Lo que Él dice Lo otro No tienen Básicamente Tú manejas Al grupo Creo que En ese sentido Está mucho Más Claro Es mucho Más RPG Es como Un RPG De primera Persona De cierta Manera Y eso Es muy Interesante Porque Es algo Que Ningún RPG De Super Nintendo Logra Hacer Porque Finalmente Los RPG Terminan Siendo Todos Un juego Que Supuestamente Tiene un Protagonista Abstracto Pero Finalmente Eso Se Genera Una Contradición Narrativa Un Ludo Narrativo Respecto A La Tercera Persona Y La Primera Persona Aquí No Aquí Es Tercera Persona La Visión Que No Tiene Ningún Es Solamente Un Un Plano Pero Realmente La Primera Persona Es Chris Ese es Tu avatar Y tu manejas A los otros A través De Chris Aunque Claramente Eso No Tiene Mucha No Está Bien Profundizado O Sea Está Más Avanzado El Teatro Por así Decirlo A la Que otros Llaman Cinemática Pero En este Caso Un Teatro Porque La Cinemática Son Cortes De Video Se Integra Perfectamente Con Con Lo Que Se Está Haciendo Lo Que O O sea Durante Las Batallas Pasa Parte De La Historia Lo Que Refuerza Nuevamente El Modo De Trabajar De Undertale La Mecánica Es Podríamos Decir Que Es Equivalente O Mejor Que La De Undertale Y Llevando Mezclando Mucho Mejor La Historia Con La Mecánica Que Ha Sido Y Que Una De Características De Undertale Que Rompe La Cuarta Pared Pero Tiene Un Gran Problema Este Videojuego O sea Solamente El Hecho De Que Este Avatar Sea Viva En Este Mundo De Undertale Y No Sea Como Undertale Que Caiga De Un Hoyo Hace Que La Cuarta Pared No Se Rompa Tan Fuerte Como En Undertale En Undertale Frisk Es Claramente Nosotros No Puede Ser Otra Persona En Cambio Chris Parece Tener Más Individualidad Como Tiene Más Pasado Como Se Muestra Como Viven Que Colegio Está Y Está Básicamente En Una Sociedad Que Es La Sociedad Del Undertale O De Claro Del Reino De Asgore Y No Este Avatar Que Creas En Un Inicio Porque Te Pregunta Todo Sobre Ti Y Luego Te Dice Que No Importa Que Lo Hayas Hecho Ha Sido Destruido Y Te Presenta Tu Vida Entonces Claramente Este Personaje Es Como Crono No Eres Tú No Eres Tú Aunque Un Personaje Mudo Como Crono Y Este Inicio Es Muy Parecido Al De Crono Trigger O Trigger Maldita Sea Ahora Que Lo Pienso Es Idéntico Impresionante O sea Toby Fox Al menos Le hubieses Cambiado El Lado De La Cama O No En Definitiva Creo Que Este Videojuego Tiene Un Gran Potencial Pero Esto De Tratar De Conectarlo De Manera Tan Forzada Al Un Universo Undertale Lo Desconecta Más Y No De Manera Sutil O sea Yo Visto El Trabajo De Por Ejemplo De De Undertale Yellow Que Bueno Undertale Yellow Cae mucho En este En este Caso Plácido De Undertale Pero No Sería Rascatar Al O sea Undertale Yellow No No Al Igual Que Este Otro Juego Mete Inicio A Historial Después Historial Desaparece Y La Historia Empieza A Continuar Por Un Carril Totalmente Diferente Estamos En el Universo Un Universo Undertale Pero No Aparece Esta Suerte De Flanderización De Undertale Que La Cuenta De Delta Run Perdón Claro De la Saga Undertale Podríamos Decir En Un T Yellow Vemos A Flowey Como Es Un Undertale Exactamente ¿Eso Deltar No Es Undertale Básicamente Porque No Está Flowey Vale He cometido Un error También Está Flowey Pero Después No Aparece Ninguno Otro Pero Si Parece Undertale Y No Tiene Que Flanderizar O Exagerar El Hecho Que Forzadamente Tiene Una Relación Con Undertale Osea Undertale Yellow Yo Sentí Que Estos Personajes Que Tenían No Tenían Tanta Carisma Como Los De Undertale Pero Si Tiene Potencial Y Osea No Perdón No es que Tenga Potencial Perdón Osea No se Si Tenga Potencial Undertale Yellow Pero Undertale A pesar De ser A pesar De ser Es Una Fanfiction Que Quiere Ser Un Nuevo Undertale No No Vomita Todos Los Personajes No Los Trata De Conectar Trata De Hacer Algo Nuevo Frasco Y No Un Capítulo De Los Simpsons No Un Capítulo De Los Simpsons Donde Siempre Aparecen Los Mimos Personajes Pero En Distintas Situaciones O Un Capítulo De Futurama Y Eso Pero Me Quedo Con Este Mundo Oscuro Básicamente Me Quedo Con Este Mundo Oscuro Y Esperemos Que Al Este videojuego Y No se Sente Tanto En ser Una Secuela De Undertale